No me digas que no, que no quieres volver Si fue un pequeño error, aún podemos repararlo Si dijimos ayer, que es mejor dialogar No entiendo por qué hoy, todo quieres cambiarlo Tú, que te metiste aquí en mi vida Hoy piensas en la despedida, del gran amor que me juraste Si juramos adorarnos sin medida y sin razón Si mis sueños son tus sueños y eres tú mi adoración ¿Por qué insistes en dejarme? Si fue Dios quien nos unió No me dejes sin ti, no me dejes Porque tengo mil razones pa' que olvides tus rencores y chales en tus temores Y me quieras como ayer Amor mío, tú que has sido la luz de mi vida Porque quieres cambiar mis anhelos Quieres evitar con tu partida Que yo quiera llevarte hasta el cielo No me dejes sin ti, no me dejes Porque tengo mil razones pa' que olvides tus rencores y chales en tus temores Y me quieras como ayer Como ayer Giselys Aparicio Mendoza En tus quince años Con cariño Con sentimiento para Rocha y Víctor Pizzotti Si no regresa yo no vuelvo a sonreír No he podido entender Por qué quieres cambiar Si tan solo ayer Juraste en olvidar Los detalles que un día Nos hicieron felices No permitas que hoy Nos causen cicatrices Y tú Que fuiste mi alma gemela Hoy no quieres abrir las puertas Para volver a comenzar Si juramos adorarnos Sin medida y sin razón Si mis sueños son tus sueños Y eres tú mi inspiración Por qué insistes en dejarme Si fue Dios quien nos unió Tú que has sido la luz de mi vida Porque quieres cambiar Porque quieres cambiar Porque quieres cambiar mis anhelos No me dejes sin ti No me dejes Porque tengo mil razones Pa' que olvides tus recores Y sales en tus temores Y me quieras Y me quieras como ayer Como ayer Como ayer Como ayer